Fernando Musano, Máquina 47, es André Martínez y Juan Silonís. Máquina 46, es Jorge Martínez y Gustavo Medina. Máquina 67, es de Javier Arce y Mario Acosta. Y la Máquina 68, del Wilson Jonathan Garay, su navegante, Wilson Johnny Garay, es la Armada Peruana que llega a Chile a esta fecha del Campeonato del Mundo, Rally Chile Bío Bío. Si esta no es la Armada Peruana, la Armada Peruana, ¿dónde está? No, se pasó, vinieron cargarísimos. La Armada Peruana no chilena de Sudamérica más grande que hay, cinco unidades en competición, los hermanos peruanos. Y empiezo a conversar con uno de ellos que es una cara conocida en todo Chile porque desde hace rato que nos venía acompañando en las competencias nacionales. La verdad que encantado, que hacemos un recuento del 2019, mi primera carrera fue acá en Los Ángeles, con esta misma linda gente, en el Rally Móvil, lindo campeonato. Regresamos el 2021 como una Armada Peruana, un poco en una época difícil por el tema del COVID y ahora, bueno, con el Campeonato del Mundo. Pero cómo no, ahí te esperan con la bandera albirroja para que te saques la foto. Pero ya te hago una pregunta más que me resulta importante mientras las cámaras registran a estos diez pilotos y copilotos que se han venido desde la hermana república vecina del Perú a representar masivamente a su país en esta segunda edición mundialista del Rally de Chile. Lo vemos incluso en uno de los autos a estrenar del Tracusa Racing, la bandera vertical blanca y roja en los radiadores. Antes hablábamos de que esta vez no te tenemos en una Skoda WRZ2, te tenemos en la novedad que es el Ford Fiesta Rally 3. ¿Cómo va el auto? Muy lindo, la verdad. Sorprendido en la segunda carrera con el auto. Un auto muy fiable. Hasta el momento me ha demostrado ser tal cual tan rápido como un R5, como un antiguo R5. Así que, y el costo por mantenimiento es muy, llamemos, muy barato. Así que yo creo que este es el futuro de Rally, tanto en Perú, en Sudamérica y esperemos que también a nivel mundial, ¿no? Ojalá que sí. Eduardo, muchas gracias. Saludos a Carlos también del Castro Yangali. Una breve reflexión de un navegante mega clásico que no le falta correr con nadie en Sudamérica, en el mundo. El Fer Musano. ¿Cómo va a ser esta carrera, Fer, con tres etapas por los rápidos bosques chilenos? Hola, buenas noches. Bueno, un gusto estar nuevamente en Chile. Una carrera extremadamente linda. Realmente los caminos son fabulosos. Muy técnico. Va a haber que venir muy concentrado todos los fines de semana, pero realmente muy linda. Gracias, Fer. Gracias a disfrutar. Me voy con el resto de los participantes. André Martínez, con tu papá Jorge. No todos los días se puede correr, ¿eh? Padre, hijo. Y no todos los días se puede estrenar una unidad tan linda como este Hyundai i20N de última generación, que van a manejar por primera vez. Pero que ya manejaron en el Shakedown. ¿Cómo fue? Sí, bueno, estamos muy felices de estar aquí. Espera a mucha gente. Así que yo creo que también nos vamos a ver el próximo año. Que sea con ese deseo de que te tengamos también junto al papá, a Jorge Martínez. Hay tres Jorge Martínez en Sudamérica compitiendo. El penquista, vos de Perú y un jovencito boliviano de la Pazón. Los grandes realistas, los Jorge Martínez. ¿Qué tal fue todo en el primer contacto con el i20Nuevito a estrenar? Bueno, en realidad solamente hemos manejado 40 kilómetros los autos. Vinieron de Alemania de frente acá a Chile. Así que nos estamos haciendo a los autos. Pero quiero agradecer a todo el público que se ha quedado hasta el último a ver esta presentación. Nos han tratado de lo más lindo y las pistas espectaculares. Y hemos decidido correr el Campeonato Chileno todo el próximo año. Así que nos van a ver siempre acá. Ahí está, qué gran noticia nos da. Qué buena noticia. El Tracusa Racing se vienen a correr con los flamantes Hyundai a todo el Copé Clalimóvil 2023. El equipo Tracusa. Vuelve la armada peruana al Copé Clalimóvil. Me voy con Wilson Garay para que me cuente. Bueno, hay dos Wilson Garay. ¿Podemos explicar esto con los Wilson Garay que representan a Perú? ¿Por qué se llaman Wilson los dos? Hermanos gemelos. Hermanos gemelos, bastante agradecidos acá con el pueblo chileno por el calor, por la amabilidad que nos han mostrado desde el momento que hemos llegado. Y estamos agradecidos con todo Chile. Felices de estar acá. Muchas gracias a los Garay que también tienen autos nuevitos. Los Renault Clio, Rally 5. Mismo caso Javier Arce. Javier, ¿cómo te sentís? Es tu debut mundial también deportivamente. Un medio mecánico de los más modernos. ¿Qué esperás de esta edición de Chile? Así es. Muy feliz de estar en Chile. En este calor que tiene Concepción. Gente muy maravillosa. Estamos muy contentos. Hemos conocido muchos amigos. Que el trazado es espectacular. Realmente tienen unos escenarios maravillosos para el rally. Así que vamos a darlo con todo. Y debutó en el rally mundial. Y espero continuar haciéndolo. Ojalá que sí. Cinco representantes del Perú. Tres equipos diferentes. Todos autos modernos. La delegación sudamericana más nutrida. Representando la bandera albirroja. Yo lo único que quiero saber. Si gana algún peruano, ¿hay pisco peruano para celebrar o no hay pisco peruano para celebrar? Para mí que hay. Arce, ¿hay pisco en el equipo? ¿Hay pisco para celebrar? Por supuesto. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, si gana un peruano, ¿hay pisco peruano para celebrar? Asegurado. Señoras y señores, esta fue la presentación de la Armada Peruana.